La receta de hoy es... Salsa de ensalada César Ingredientes 200 ml de aceite de girasol 1 huevo, pimienta, anchoas, sal, medio diente de ajo, vinagre de vino blanco, parmesano rallado y mostaza La salsa que a continuación te vamos a mostrar es para la ensalada que lleva su nombre Y que en la esquina superior derecha te enlazamos por si la quieres hacer En primer lugar añadiremos el aceite de girasol A continuación el huevo Seguiremos con las anchoas Ahora un poco de vinagre de vino blanco Después la mostaza A continuación unas gotas de salsa Perrins Un poco de sal También añadimos medio diente de ajo El parmesano rallado Y por último un poco de pimienta Gradualmente iremos aumentando la potencia Hasta lograr hacer la salsa Añádale más aceite de girasol si la quieres más fluida Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta Muchas gracias Gracias